El gobierno departamental Huila Crece, que lidera nuestro gobernador, el doctor Luis Enrique Duzán López, a través de la Secretaría de Salud del Departamento ha organizado este importante acto para informarle a toda la comunidad, a la opinión pública, el destacado liderazgo que ha tenido el Departamento del Huila en todo lo que significa los sistemas de vigilancia en salud pública. Hoy queremos reconocer, resaltar la labor que vienen desarrollando todos los actores institucionales en torno a la vigilancia en salud pública, sobre todo en la vigilancia integrada, desde lo que significa la vigilancia epidemiológica, en donde juegan un papel muy importante todas las unidades primarias generadoras de datos en cada uno de los territorios municipales, a través de las diferentes instituciones que prestan servicios de salud. Pero también queremos resaltar el trabajo de la vigilancia que se viene haciendo con base en la comunidad. La vigilancia epidemiológica con base en la comunidad juega un papel muy importante y hemos venido creciendo en el Departamento del Huila. Pero también esta vigilancia integrada significa la destacada labor que viene desarrollando el laboratorio de salud pública, en la vigilancia del laboratorio y también de la red del laboratorio del departamento que han contribuido a ese proceso de la vigilancia de salud pública integrada. Recuerden que la vigilancia en salud pública es un asunto de seguridad sanitaria y por eso hemos podido consolidar estos procesos. Hay que reconocer el trabajo y el esfuerzo que se hizo en el transcurso de la pandemia. Cómo afianzamos en la pandemia del COVID todo el trabajo de una efectiva vigilancia epidemiológica y una actuación oportuna, inmediata y adecuada para controlarla. Y así en cada uno de los eventos de interés en la salud pública. Por eso hoy estamos reconociendo, resaltando esa labor de todos los actores institucionales y en la agenda que vamos a desarrollar vamos a mostrar experiencias exitosas en los procesos de vigilancia en salud pública, pero también desde luego vamos a hacer el reconocimiento puntual a todas estas instituciones que han contribuido a ese buen desempeño en el contexto nacional. El Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y la Protección Social van a acompañarnos y ellos han desde luego reconocido ese posicionamiento, ese liderazgo que ha tenido el Departamento del Huila y lo hemos observado en las convocatorias que ha hecho el Instituto Nacional de Salud en el balance desde luego de lo que significa la vigilancia epidemiológica, la vigilancia en salud pública en el país.